Aquí estamos, 8 de la mañana con 3 minutos. Iniciamos Guayaquil al Instante, aquí en la Comunidad Meritainita. Así es, con toda la información para ustedes, amigos televidentes, recordarles nada más brevemente que tenemos un número de denuncias al que ustedes nos pueden escribir, nos pueden enviar fotos y videos, contarnos lo que está ocurriendo en su sector al 0969355555. Aquí iniciamos las últimas lluvias que se han registrado en los últimos días, provocan una serie de inconvenientes y también inundaciones como en el caso este que le vamos a presentar, que es un establecimiento educativo aquí al frente, en el Cantón Durán. En el Cantón Durán, aquí en Guayas, las autoridades del municipio se reunirán para encontrar una solución a esta problemática. El patio y las aulas de clases de esta escuela, completamente llenas de agua, es lo que han dejado las fuertes lluvias registradas en los últimos días en Durán, en Guayas. Personal de la empresa de agua potable del Cantón acudió con un camión para tratar de extraer la mayor cantidad de líquido posible. Evacuar dentro de las posibilidades la mayor cantidad de agua acumulada, pero como usted va a observar, todo el predio, prácticamente todo el patio, todas las aulas están bajo 60, 70 centímetros del nivel del agua. Este plantel está situado en la cooperativa Herradura, en la ciudadela El Recreo, y está asentado en un área por debajo del nivel de la vía, lo que ha generado que el agua lluvia se acumule al no tener un drenaje adecuado. Las lluvias, usted sabe que no las podemos calmar como tal, y esto va a ser un problema también. Vamos a tener reuniones en conjunto con el municipio para ver unas mejoras, no solamente aquí, sino en todo el sector como tal. Estas intervenciones se harán en otras instituciones que presentan el mismo problema, para así evitar el daño de las estructuras. Jorge Sevi Telegrama Noticias Y ahora, y ahora digo yo, así quieren empezar clases, así quieren disponer que empiecen clases. ¿Ah? Es fácil. Hay planteles y planteles, pues si usted va a lo bonito y lo chévere de algunas escuelas, bienvenido sean. La mayoría de escuelas están así, no solo en Guayaquil, sino también en otros cantones como Durante. Están aquí cerca de 10 minutos, más o menos. Esto no es lo que merecen nuestros niños, Javier. Es difícil. Entonces, trabajen en función de dar o readecuar todos los establecimientos educativos para que en el próximo periodo escolar que arranca mayo, o abril, los últimos días de abril, no sé. Porque está cercano a culminar ya, o sea. Tres semanas. Es muy poco. En vez de arreglarlas, me estén ahí que sí, que yo, que no, que sí, que causuro, que te tiro juicio. Vea usted, esa es la realidad que nos enfrentamos. Y lo otro, esa escuela, si está bajo el nivel de lo que está la vía, creo que es, yo, ¿por qué no rellenaron bien, hicieron un compacto perfecto para poder construir? No, pues, ah, el aula es. Sí, oiga, nadie construye, pues, con niveles más abajos de lo normal. Siempre hay que compactar el terreno, hay que nivelar el terreno y luego, una vez con una topografía adecuada, yo no soy ingeniero, pero, deducción lógica, una topografía adecuada, con un relleno adecuado, con una nivelación adecuada, se puede construir una escuela. Pero si no, vendrá otra lluvia y ese pobre carro y esa pobre gente tendrá que ir cada vez que llueva para sacar agua de esa escuela. Ahora, este es un caso, Javier. Ah, sí. ¿Cuántas escuelas no están en esta o en peores situaciones? Sí, es verdad, es verdad. Es una realidad lamentable, difícil, dura. O sea, el tema de la educación es algo demasiado importante y no se le da la atención que requiere. Hay que invertir, María Anteneta. Que se paren ahí, pues, a inaugurar o a decir, vengan a clases presenciales. Oiga, en algunas escuelas, aquí en Boyaquil, no hay agua potable. Las condiciones sanitarias son terribles, los servicios higiénicos son fatales. Esa es la realidad. Esto no es que no quieren, sino que deben de existir las condiciones adecuadas. Pero bueno, en algún momento se tendrá que arreglar el tema. Ocho de la mañana con ocho minutos. Vamos a continuar. Y la delincuencia continúa. Imposible no tener algún caso en este espacio, lamentablemente, amigos televidentes. Hoy les contamos que un delincuente fue abatido al intentar asaltar junto a otro sujeto a tres policías que estaban de civil en las calles 29 y Oriente, en pleno suburbio de Boyaquil. Los uniformados realizaban trabajo de investigación en el sector cuando fueron abordados por los antisociales para robarles los celulares. O sea, como estaban vestidos de civil, dijeron a estos marchan, pero no sabían que eran policías, pues no que estaban haciendo su trabajo de una investigación sobre un hecho. Y en el momento que los sujetos intentaron huir, uno de ellos apuntó a uno de los policías que estaba vestido de civil, pero la reacción es inmediata, fue abatido por el uniformado. El otro delincuente huyó en la típica motocicleta. Dos en moto, ya saben, a los mágiles se le cargan, a los delincuentes, luz verde para que anden dos en moto, sin casco. El oxiso registra antecedentes penales por violación y rebelión. ¿Qué me dirán? ¿Derechos humanos? ¿Se da cuenta que eran servidores policiales que estaban realizando un trabajo en el punto? Se montan en la moto y se quieren dar a la fuga. El momento que salen, una persona se vira con al fin de disparar a los policías. Los policías, con al fin de precautelar su vida, hacen uso de manera progresiva de su arma de fuego dotada por el Estado y uno de estos delincuentes caen abatidos. No, aquí nosotros, de todo el apoyo de la Policía Nacional con sus abogados de defensa institucional, a nuestros compañeros policías que actúan en derecho. Lo que pasa es que antes de querer robarles a estos policías que estaban vestidos de civil, hacían una investigación en torno a un hecho, ya venían robando por los pillos. En la 32 y García Goyena. Y pasan por este sector de la 29 de Oriente, populoso sector de la 29 de Oriente. Y se encuentran con que aquí había... Otras posibles víctimas. Claro, pero no sabían que eran policías vestidos de civil. Y claro, dos en moto, sin casco, viva la fiesta, todo el mundo hace lo que le da la gana, nadie los detiene, y en fin. Entonces, se dieron cuenta porque se encontraron con una piedra. Esa piedra cogió y vino. Uso progresivo de la fuerza. No sé si veían uno o dos balazos. Chao, derechos humanos, ¿eh? Cuidado, porque la vida del policía es fundamental, como la vida de todos nosotros que somos honestos, ¿sí? Bien por esa policía, por la policía que afecta uno de esa manera. Y tienen todo el respaldo de la institución policial, y tienen todo el respaldo de las autoridades del gobierno. Hasta que venga esa ley que diga, o que transforme en esa parte que dice del uso progresivo de la fuerza. Entonces, el señor le dice, ladrón, alto, te voy a dar solo tres balazos. Ocho con once minutos. Bueno, vamos a continuar, amigos televidentes. Guayaquil incorporó 580 policías, de los 1.100 que llegarán a la ciudad, para poder intensificar este patrullaje. Y, en teoría, lo que buscan es reducir la ola de delitos. Sí, porque los agentes van a ser desplegados en los diferentes sectores, que son considerados como los más conflictivos. Desde muy temprano formaron en el patio del cuartel modelo en Guayaquil. Son los policías que se suman al patrullaje en la ciudad, ante la ola delictiva que se vive en la urbe. Los agentes fueron recibidos por el gobernador del Guayas, Pablo Arosemena. Aquí tenemos ya los primeros 580 policías para la ciudad de Guayaquil, para fortalecer la seguridad ciudadana, con una estrategia de seguridad muy clara, de prevención, disuasión y control. Los uniformados fueron desplegados inmediatamente a las zonas denominadas como conflictivas. Hemos visualizado que el 80% de muertes se están dando entre el distrito Durango, Nueva Prosperina y el distrito Sur. Y es que en estos sectores se han incrementado las muertes violentas por la disputa de territorio para la venta de droga. No se puede desligar los sicariatos y asesinatos del narcotráfico. Por eso se hace tanto énfasis en la lucha contra el narcotráfico. Es una acción que genera reacción. Si estamos incautando en las primeras semanas de este año, comparadas con las primeras semanas del año anterior, el triple de lo que se incautó el año pasado, el triple, tenemos que entender que esas acciones tienen consecuencias. Y nosotros no vamos a transar con los narcotraficantes. Los vamos a combatir. El gobernador pide un mayor compromiso por parte del sistema judicial para así combatir la inseguridad. Tiene que hacer un esfuerzo mayor, como el que hace la policía, para estar a la altura de las circunstancias que hoy ameritan. Nosotros somos una democracia y no podemos influir y quebrantar la independencia de poderes. Pero sí pensamos que el sistema de justicia tiene una oportunidad enorme de mejorar. Esto forma parte de las acciones dispuestas por el presidente de la República tras la reunión que mantuvo días atrás con la alcaldesa de Guayaquil. El gobierno se comprometió también a destinar 9 millones de dólares para fortalecer la seguridad. Jorge Celita, Lerama Noticias. 8 con 14 minutos. Esperemos que lleguen más policías. Son poco más de 500 los que han llegado y que se los ubiquen los sectores, como decíamos, más conflictivos. Así es. Nos vamos a la pausa. Pero volvemos de inmediato, amigos. Saludiantes, no se vayan.